¿Qué tal amigos? Gracias por seguirnos en Facebook. Les habla Martín Berlanga desde la redacción de su noticiero Telemundo Houston. Estamos trabajando ya en las historias que le vamos a presentar esta misma noche a las 10. Este sospechoso que ve en su pantalla es buscado por las autoridades por supuestamente cometer múltiples saqueos en varias tiendas de la ciudad. Le diremos cómo usted puede ayudar con su captura. De hoy en adelante tendrá que ajustar sus finanzas ya que un aumento en el peaje de la autopista 10 podría golpear su bolsillo. Le decimos de cuánto es el incremento. Mortal accidente en Guatemala, al menos una treintena de muertos y decenas de heridos es el patídico resultado de un autobús que cayó por un barranco. Le tendremos dos dramáticos detalles. Y no sale de una para meterse en otra. George Zimmerman está nuevamente en problemas con la ley. A las 10 le contamos el por qué. ¿Y en el tiempo Irene? Martín, hoy tenemos un poco de nubosidad gracias a mucha humedad tropical que continúa entrando desde el Golfo. Pero cuando notamos a niveles altos, aire un poco más seco está batallando por filtrarse en nuestra región. ¿Qué cambios nos traerá y qué podemos esperar en el trópico? Bueno, todos los detalles en el noticiero Telemundo Houston a las 10.